Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados institucionales para la institucionalidad de Honduras después de este golpe de Estado del 2009? ¿Cuál fue el resultado en términos sociales? En términos sociales, socioeconómicos para el pueblo de Honduras. Por aquí nos dice Diógenes desde YouTube. Con Celaya, Honduras, estoy citando textualmente, tenía un crecimiento económico sostenido con inclusión social. Desde el golpe, Honduras es un Estado fallido donde reina el crimen organizado e impera la pobreza. Vamos a tomar estas palabras de nuestro querido Diógenes para profundizar en el tema. La debacle institucional, señoras y señores, la debacle social, amigos y amigas, fue el pan de cada día del pueblo hondureño después del golpe de Estado. Resulta que la realización de comicios presidenciales, tras el breve gobierno de facto de Micheleti, no supuso una rehabilitación de las instituciones de Honduras. Todo lo contrario. En su lugar, se dio un deterioro, una represión continua, un deterioro del estado de bienestar y una represión continua en términos fácticos, bajo la mirada, hay que decirlo, complaciente de los Estados Unidos. De hecho, otro actor fundamental en esta historia, estoy hablando yo de Porfirio Lobo, ofreció condiciones para el regreso de Zelaya a Honduras tras dos años de exilio y restituyó sus derechos políticos, aunque logró arrogarse el mérito de la consulta constitucional que en realidad había impulsado el depuesto mandatario y precisamente por eso fue que lo depusieron. Así, el Congreso de la República, que en 2009 boicoteó abiertamente la consulta popular para modificar la Constitución, resulta que, oído al tambor, apenas dos años después votaba precisamente lo opuesto, al tiempo que el gobernante reivindicaba la iniciativa como una demostración de democracia y los movimientos sociales denunciaban precisamente lo contrario, denunciaban el carácter antipopular de su gestión. Vamos a ver en el siguiente video cómo Porfirio Lobo presenta como un logro propio la consulta popular que, lo repito, motivó el golpe de Estado contra el presidente Zelaya en 2009. Adelante con el video, por favor. Porfirio Lobo cumple un año en la presidencia de Honduras, un tiempo donde se debatió entre un país herido por el golpe de Estado y los que veían en él al unificador de la nación. Paradójicamente, la consulta popular resulta ser uno de sus logros, al haber conseguido que el Congreso, con mayoría del partido de gobierno, modificara el artículo 5 de la Constitución, que permite el referéndum incluso para los prohibidos. Menores ingresos, al hacer los cambios necesarios para que los ciudadanos tengamos una democracia no solamente representativa, sino por abrir los canales de participación, a lo que es la democracia participativa, el derecho del pueblo a participar, el derecho a los que nunca han sido escuchados a ser escuchados, ni en el tiempo. Pero estos mismos, que hoy aplauden, fueron los que acompañaron aquel golpe de Estado. Lo que fue malo antes con Zelaya, ahora, resulta bueno con lo que se espera. Todo lo que estaba haciendo era fuera del contexto legal, pero ahora lo vemos que lo están haciendo dentro del contexto legal. Esa precisión condujo a una represión sin historia en Honduras, imágenes que no se podrán borrar, que para muchos, más que nunca, no tuvieron justificación. Esto se comprueba cuando el actual Congreso de la República aprueba el referéndum y el plebiscito de manera amplia y sin restricciones, que era el equivalente a la cuarta urna, consultarle al pueblo, por lo que se hace más que necesario que esos que cometieron ese delito de lesa humanidad sean castigados con todo el peso de la ley. El peso de la ley que también exigen los movimientos populares que aún sienten la sombra de la represión e impunidad y a un gobierno a espaldas del pueblo que ahora habla de consulta popular. Esas reformas constitucionales solo responden a los intereses del poder constituido ahora. Para estos sectores populares representados en el Frente Nacional de Resistencia, la democracia no parte por el cambio de un artículo a la Constitución que permite la consulta popular que originó en el año 2009 el golpe de Estado, sino por la refundación del país a través de una Asamblea Nacional Constituyente donde participen todos los sectores históricamente excluidos. Ahí tienen precisamente a nuestra querida amiga Madeleine García que estamos esperando. Estamos esperando, está saliendo de clases. Ahora, a Lobo, vamos a seguir nosotros en esta reconstrucción histórica para entender qué está pasando en Honduras hoy día y para entender los resultados electorales de las elecciones del pasado domingo. Bueno, resulta que a Lobo le siguió en la primera magistratura el abanderado del derechista Partido Nacional de Honduras, estoy hablando yo de Juan Orlando Hernández, que ejerció como presidente del Congreso de Honduras entre 2010 y 2013. Cuando ya había conseguido su postulación como candidato presidencial, Hernández mostró el talante antidemocrático que habría de caracterizar sus dos mandatos y promovió, escúchese bien esto, la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. De hecho, en 2013 fue declarado vencedor de la contienda presidencial, la que tuvo como principal contendora precisamente a Xiomara Castro de Zelaya en medio de acusaciones de fraude electoral que salpicaron directamente las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. En su primer discurso como presidente fue parco y ofreció vagamente enfocarse en mejorar las condiciones de vida de los hondureños, pero rápidamente su gobierno fue presa de protestas populares por diversos factores, entre ellos el incremento, hay que decirlo, desmedido de la violencia asociada al crimen organizado. A partir de entonces, el crimen organizado se hizo del territorio hondureño y es una de las deudas pendientes que la virtual presidenta electa, la primera en la historia de Honduras, tendrá que placar. Vamos con el siguiente video explicativo. Adelante. ¿Y cuál es ese trabajo? Las protestas, foros y debates resaltan en Honduras la ola de violencia que para muchos agudizó en los últimos meses, pero para las autoridades hay otra percepción. Entonces, alegrémonos de que vamos por todo el camino. Con esto no estoy diciendo, ni por ser, que se ha hecho lo suficiente. Solo hemos dicho que hemos hecho mucho. Desde distintos sectores de la sociedad se promueven protestas donde destacan la indiferencia del gobierno y la vinculación de la impunidad con la violencia. Yo no sé por qué están diciendo que no hay logística para combatir la criminalidad. Lo que no hay es capacidad y lo que no hay es voluntad política para hacerlo porque hoy la criminalidad se ha convertido en un buen negocio para unos cuantos empresarios. Se da desde el Estado únicamente la represión contra la delincuencia y no se ataca la raíz. No se ataca las oportunidades para los jóvenes. Estudio, empleo. Aquí no hay empleo para nadie. Según autoridades del Observatorio de la Violencia, la criminalidad aumentó gradualmente en los últimos años hasta llegar a cifras alarmantes. Y en la investigación que se está presentando un análisis del último periodo de gobierno que son un promedio de 27 mil homicidios en un país tan pobre, tan pequeño, con tan poca población que hace que se evidencie que estamos en un estado de zozobra y guerra. Al momento de asumir su mandato el actual gobernante llamó un diálogo nacional a todos los sectores. Sin embargo, hasta el momento no se concretó la intención. No se puede seguir trabajando de manera descoordinada. O sea, se tiene que hacer una planificación de todo el sistema. O sea, aquí es el poder ejecutivo con la policía y sus otros órganos desde el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Hay que trabajar de manera coordinada. Se habla a veces de alguna coordinación, pero no siempre llega la coordinación a las comunidades. Desde el año 2004 se registran en Honduras 47.000 asesinatos según el Observatorio de la Violencia con el 50% en los últimos cinco años. Bueno, con la llegada de este señor se incrementó la violencia homicida en Honduras, los ajusticiamientos, que por cierto es un caso notorio, un caso notorio que debemos citar es la del activista medioambiental. recuerdan ustedes Berta Cáceres, con la llegada de este señor a la presidencia se debilitó en suma la acción efectiva del Estado. Mari precisamente está diciendo recordemos el asesinato de Berta Cáceres que nosotros acabamos precisamente de mentar. También su nombre se vio vinculado a penosos escándalos de corrupción en Honduras, entre los que resalta el uso de dinero provenientes del desfalco al Seguro Social para financiar precisamente su campaña presidencial. Fue uno de los grandes escándalos de los últimos años en Honduras. Insisto, dinero del fraude al sistema de salud al Seguro Social financió la campaña de este señor. Adelante con el video. El presidente de Honduras Juan Orlando Hernández se ha deslindado del multimillonario fraude al Seguro Social pero reconoció que parte de los fondos de su campaña estaban conectados con este fraude pero sin que él lo supiera. Las protestas han crecido en los últimos meses y los ciudadanos exigen la renuncia del mandatario. Hernández señaló que los contadores del Partido Nacional encontraron que el dinero de estas empresas vinculados con el escándalo había entrado en sus arcas de campaña el año 2013. El presidente de Honduras señaló además que la investigación encontrada hablamos de unos 148 mil dólares en la financiación y el escándalo que estalló a finales del año pasado involucró soborno lavado de dinero y el pago en exceso a las empresas algunas formadas por exfuncionarios de ese seguro social. Poco a poco vamos nosotros entonces hilando tejiendo cosiendo todos los elementos políticos económicos sociales jurídicos que nos explica este importantísimo triunfo virtual de Eseomara Castro en Honduras la iguana punto tv la verdad hecha tendencia que se